estamos en la cuarta semana de marzo que está pasando con las criptomonedas y el bitcoin vamos a verlo a todos mi nombre es Emilio Morles aquí estamos en Criptomaniacos bueno vamos a ver algunas de las cosas más destacadas de las noticias más destacadas en los últimos días en el mundo de las criptomonedas y el bitcoin vamos a empezar por aquí y tenemos que el bitcoin no los gobiernos salvarán al mundo después de la crisis según Tim Draper ya conocen este personaje que es muy bullish muy positivo en cuanto a que el bitcoin va a aumentar en cuanto a precios va a ser muy utilizado en todas partes y bueno ahora dice esto de cuando el mundo vuelva será bitcoin no los bancos y los gobiernos los que salven el día este también por aquí dice en medio de una notable recuperación del precio de bitcoin después de una serie de caídas del mercado posteriores la semana pasada el multimillonario inversor Tim Draper hizo otro pronóstico optimista sobre el bitcoin se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo lean bastante interesante siempre lo que dice este personaje recuérdense que el press dice que el bitcoin va a estar en 250 mil dólares para finales de este año vamos a ver si se cumple eso y bueno también tenemos otras noticias vamos a ver por aquí tenemos que la propuesta del congreso de dar a todo el mundo 2 mil dólares por un mes refuerza el caso para bitcoin recuerden que en eeuu ahorita están diciendo que debido a la pandemia ok se les va a dar una cantidad de dinero bueno del dinero de billetes o monedas fiduciarias que es el dólar están hablando de aproximadamente dos mil dólares para los adultos y mil dólares para los niños pero recuerden que al dar toda esta cantidad de monedas a las personas de eeuu lo que va a hacer es que el precio o el valor del dólar va a bajar a largo plazo y eso refuerza lo que hemos hablado siempre del bitcoin que el bitcoin siempre está por encima de las monedas fiduciarias y si pasa esto con la moneda más más potente que hay ahorita en el mundo que es el dólar pues se va a ver reflejado en todas las monedas de todo el mundo entonces también les dejo este artículo aquí para que lo lean muy importante luego tenemos también que este juego se llama skyweaver es del blockchain de ethereum un juego de cartas se ve muy interesante y si acaba de este lo acaban de sacar pueden entrar a la lista de espera y ya está a punto de comenzar de hecho ya creo que le han mandado algunas personas el enlace para que puedan comenzar a jugarlo si no me equivoco si no es dentro de los próximos los próximos días bueno se ve muy muy interesante es gratuito entonces pueden aquí ganar dinero solamente por jugar y debido a la situación en la que estamos pues viene de maravilla luego tenemos esta otra noticia dice lenix lie de okex el ingreso pasivo en las criptomonedas es la nueva forma de ganar recuerden que ahora tenemos el DeFi o las o las finanzas descentralizadas ok de la cual he hablado yo bastante en varios vídeos les voy a dejar por aquí un enlace o por ahí abajo de más o menos qué es lo que es DeFi si aún no lo sabes y aquí explica dice el director de mercados financieros de okex lenix lie explica por qué la criptomoneda es perfecta para la gente que quiere obtener ingresos pasivos y aquí también te habla más o menos lo que estaba diciendo de que está el DeFi y con eso pues podemos nosotros generar ingreso pasivo sin tener que estar haciendo prácticamente nada solamente igual como un banco nosotros dejamos una cantidad de criptomonedas ahí y ganamos un porcentaje al año entonces muy muy interesante esto también les les sugiero leer ese artículo y finalmente tenemos esto que dice por qué los mineros de bitcoin siguen minando y es que recuerden con la bajada que hubo en las semanas pasadas se pone cuesta arriba para algunos mineros mantener este trabajo ok ya que en casi todos los casos es más es más caro mantener tu máquina encendida para minar los bitcoin que lo que vas a ganar por lo por crear por crear un nuevo bloque un nuevo bloque ok entonces este pero aún así lo siguen haciendo y se ve que hasta algunas personas más están entrando en este juego y es porque más que todo lo están viendo a futuro ahorita quizás sea negativo crear bloques en bitcoin pero a futuro esto va a ser muy muy interesante para ellos se pronostica muchas ganancias pueden leer en este artículo que dice más o menos eso que les acabo de resumir si bueno les dejo esos artículos ahí son las noticias más destacadas que yo he visto en esta última semana en los últimos días bueno si les gustó el vídeo en me gusta compartan y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto vamos a ver Chau.